Bueno, cuando nuestro gobernador Hugo Pazalacua resolvió crear el Ministerio de Industria, una de las ideas fuerza era diversificar la industria, encontrar nuevos campos de naturaleza. Y es así que, bueno, uno de los temas que surgió muy recientemente es la posibilidad que da la actividad aeronáutica. Nos hemos encontrado con que Misiones cuenta con un interesante número de iniciativas en curso. O sea, iniciativas en curso como un helicóptero que ya está volando hace varios años, que necesita un poco de empuje para dar un paso de calidad y lograr un desarrollo más sólido. Pero es el segundo helicóptero desarrollado en el país. Encontramos un proyecto de avión de madera de alta calidad, de altas prestaciones, que es un proyecto que no es misionero, pero que los misioneros estamos adoptándolo para que se desarrolle aquí en la provincia, para que sea un avión misionero. Hay también bastantes antecedentes en ensamble, en armado de aviones. Y nos encontramos con un asombroso proyecto de simuladores aéreos. Y digo... Me interrumpa, Ministro. Se refiere a, digamos, aprovechar la fábrica de casas de madera. ¿Podríamos utilizarla ahí para hacer los aviones o tendríamos que implementar otro proyecto? Es un proyecto de naturaleza bastante distinta, digamos. Quizás alguna parte, pero en general es otra naturaleza. Los simuladores aéreos, y recién decía que nos despertó alto interés, no solo por sus características avanzadas y por el grado de trabajo y de esfuerzo y de pasión que tenía encima, sino porque cuando consultamos con la Administración Nacional de Aviación Civil, con el área de supervisión de simuladores, nos han dicho con claridad que es el mejor proyecto de simuladores que hay en el país. Estamos hablando de simuladores, tanto de aviones como Cessnas, como los encontramos en un aeroclut, y también un simulador de un 737, que son simuladores profesionales que tienen un campo tanto en la potencial venta de simuladores como en los servicios, porque recordemos que los pilotos necesitan horas de simuladores para su entrenamiento regular, digamos. Entonces, bueno, hay una serie de iniciativas, entonces lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo ayer y hoy, es convocar a los actores relacionados al tema y a los interesados en la provincia en esta temática, y hemos convocado al INTI Aeronáutica y a la Administración Nacional de Aviación Civil, que nos están acompañando, para que entre todos podamos ver cuáles son las posibilidades reales de desarrollo, y sumado a ello, no solo de aeronaves, sino también de partes para naves, donde hay un impacto potencial y un campo muy fuerte. Empezando por lo más misionero, que es la madera, hay un amplio campo para partes de aviones de madera, desde hélices hasta otros componentes. ¿Cuándo podríamos empezar? ¿Todavía está en proyecto? ¿Cuándo empezaríamos a ejecutarlo, digamos, de una manera más a gran escala? Sí, como digo, hay proyectos que están en un nivel avanzado. Aquí atrás tenemos el simulador, que es un proyecto que está en un 80% de desarrollo, hay que darle un empujoncito y en poco tiempo más allá van a poder estar produciendo simuladores para comercializar. El helicóptero también, la idea es que en cierto tiempo pueda estar volando ya el prototipo en condiciones de ser certificado por la autoridad competente, y de allí ir a avanzar hacia el desarrollo en serie. Pero bueno, estamos justamente, todas estas respuestas van a surgir de estas jornadas de trabajo. Bueno, ante todo buenas tardes y gracias por la invitación a participar en estas jornadas organizadas por el Ministerio de Industria, que me parece muy acertada, porque contestando a la pregunta que me decís, que es muy importante Misiones por la calidad de madera que tiene, por la calidad técnica que tiene, para empezar con un modelo, por ejemplo, de un avión experimental en madera. Todos los aviones cuando se hacen por primera vez son experimentales, es el número uno, y la mayor parte se hacen en madera. La madera es como que tiene un poco de mala publicidad, porque uno relaciona la madera con las mesas, las sillas. Pero bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de los aviones primeros se hicieron en madera. ¿Por qué? Por su rapidez. Y después sí, si volaban bien, andaban bien, se los podían hacer en chapa, en otros componentes, ¿no? Y tenía que ver mucho lo que tenían en ese momento para construir. Y la madera estaba en todos lados. Y bueno, acá en Misiones hay madera por todos lados. Y hay mucha capacidad técnica también. Hay mucha gente con capacidades y con ganas de construir. Eso es lo que me gusta. Y bueno, entonces yo hice un avión experimental en madera, en Quitrón. Estoy en una asociación de constructores experimentales. No es que todos hacen aviones en madera, hay metálicos, hay en plástico. Pero a mí me gustó más la madera porque, no sé por qué, me gustó. Y bueno, desarrollé este avión, que salió gran campeón, el Quitrón. Y después de eso empecé a pensar por qué no diseñar uno de la forma que me gustaría, de los materiales que me gustaría, en este caso la madera. Y bueno, el número uno, que se podría incluso llegar a fabricar en serie. Que ahí cabría la participación de Misiones, del organismo industrial. Que me parece bárbaro, me parece bárbaro por la calidad de gente, su capacidad técnica. Y la provisión de materia prima, que sería netamente del país. Que es una ventaja muy grande esa. Bueno, pienso que sería beneficioso, primero porque la madera ya está desde hace mucho tiempo. Los fenicios, 700 años antes de Cristo, sus barcos ya los fabricaban laminándolo en madera. Con la resina que sacaban natural. Digamos que es un elemento de mucha antigüedad. Lo que pasa es que los elementos que fueron viniendo, que fueron por su practicidad, fueron como que corriendo a la madera. Entonces, la madera porque acá hay mucha madera. Entonces, si nosotros la industrializamos, le damos un valor superior a la madera que exportamos así cruda. Sin valor agregado. De esta manera, el valor agregado que le traería para la provincia sería muy grande. ¿Y en los costos? En los costos, la madera puede... El más rápido, la madera tiene muchas ventajas. Los aviones en madera son más livianos. Vuelan mejor porque tienen curvas pronunciadas. Se pueden hacer, en este caso nosotros vamos a hacer curvas compuestas. Aviones lindos, que no sean cuadrados. Bueno, tenés esa ventaja de peso. Tenés la ventaja que lo tenés en el país. La madera misionera es excelente. Solamente lo que pasa es que tenemos que verla, analizarla, hacerle pruebas, que es muy importante todo esto. Laminarla y ahí conseguir la madera que ya la pasaríamos a ser aeronáutica. Ya no va a ser una madera para hacer muebles. Y ahí estaría el valor, ahí estaría la importancia económica. Y después, toda la manufactura de madera ocupa mucha mano de obra. Mano de obra que puede ser, al principio, que se puede ir adaptando y se puede hacer un crecimiento. Es decir, tiene muchas ventajas para mí. Y bueno, no tener que importar. Por ejemplo, hay aviones que son en chapa. Vos tenés que importar la chapa de Estados Unidos. Vos tenés que importar el plástico, o algunos plásticos, no todos, también de Estados Unidos. Acá los tendrías todos. Es decir, la madera es nacional y es buena. Solamente hay que elegirla y ponerla en los parámetros que nos piden las normas. Que son normas bastante antiguas, porque son normas que vienen más o menos del año 40, 45. Donde hubo un fulgor en la Argentina de constructores, más que todos los militares, que construyeron aviones en madera. Y ahí venían justamente muchos de la guerra. Muchos alemanes, italianos, muchos técnicos, ingenieros, que también nos enseñaron mucho. Bueno, la etapa del avión está hasta ahora en planos. Está hecha la parte, digamos, de peso, de elementos que vamos a utilizar. Todavía está en plano. Ahora cuando yo vuelva, voy a llevar, en esta semana llevo madera de emisiones. Entonces, Pablo Lago se va a encargar de abastecerme de la madera, voy a hacerle pruebas. Y con madera terciada, que la vamos a fabricar. Y yo pienso que de acá a fin de año ya vamos a tener el fuselaje. El fuselaje es muy especial, muy lindo. Y pienso que a marzo, cuando tenemos la convención en General Rodríguez, yo creo que vamos a tener parte del ala armada con los largueros y el fuselaje. Y ahí, bueno, lo podemos mostrar, para que la vean. Es decir, todo ese proceso es un proceso muy artesanal. Está construido a mano todo. Lo que nosotros queremos implementar para que sea industrial, salir de lo artesanal y hacer una línea de producción. Al tener una línea de producción, abaratamos costos, le enseñamos a la gente, empleamos mano de obra y utilizamos la madera del lugar. Es como la industria perfecta. Es como la industria perfecta.